En ese marco, el fiscal anunció que solicitará la versión del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, quien firmó el contrato con Odebrecht para la construcción del metro de la capital. Escuchemos parte de sus declaraciones. Señores, si hay una información, como se dice, la que menciona la asambleísta María José Carrión, tengo que preguntarle a esos funcionarios que dicen al respecto, es decir, lo menos que podemos hacer es eso. Esto lo dijo el fiscal tras una información que hizo pública la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, María José Carrión. Ha habido algunos movimientos migratorios del alcalde que deja mucha preocupación. Primero, el 15 de marzo del 2014 viaja a Brasil. Dicho sea de paso, miren, él viaja a Brasil el 15 de marzo del 2014. Llega a Brasil. Ahí la intervención de la presidenta de la Comisión de Fiscalización. El fiscal no dio mayores detalles del proceso de investigación, pues dijo que se encuentra en indagación previa y bajo reserva. Sin embargo, dijo que hará lo posible para dar a conocer los nombres de los involucrados en el proceso este de soborno por parte de Odebrecht en el Ecuador, antes que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revele dichos nombres. Gracias. Gracias.